muchas gracias el año con el pie derecho 104.6 que siga trabajando vamos al fuego del keng al que primera vez me está viendo a través de youtube se suscribe a mi canal y comenta ahí debajo sobre este tema gracias por la sintonía en serio loco señores yo voy a hablar acerca de la carrera de un artista para mí de los más prometedores de la música urbana de república dominicana de quien se trata nada más y nada menos que de amenazes es uno de los artistas donde recae gran según muchos seguidores y lo veo así también donde recae mucho peso para la internacionalización de nuestra música o para que la música llegue a otro level porque ya nosotros somos internacionales si nos escuchan en colombia venezuela ya esto para el para que siga creciendo y llegando a lugares donde quizás no conocen nuestra música esto recae sobre un amenaz y ejemplo sobre un alfa sobre un mozar la para y entre otros que ahora mismo no me llegan a la mente siento que la gente está siendo mezquina con el nene la amenaza real real ha tirado unas canciones últimamente muy buenas y ha tenido poco apoyo vuelvo y digo que está pasando con los seguidores que no están apoyando a los artistas de aquí que se están preocupando por hacer música de calidad amenaz y tiró un tema con noriel déjenme ver si yo logro conseguirlo para hace varios días y antes de ayer tiro otro amenaz y un tema señores pero un temazo con noriel déjame entrar a su canal bueno está en el canal de noriel amenaz y fit noriel para los que acaban de sintonizar estoy hablando acerca de amenaz y y el poco apoyo que está recibiendo me rindo amenaz y y noriel señores eso es un tema y la gente como que no lo apoyó no no le dio ese respaldo que amenaz y amerita yo lo veo así tipo que está fajado llevando la música por todo lo alto yo creo que el público y todos en sentido general hemos sido mezquinos con amenaz y entonces yo pregunto qué está pasando tiró un tema ayer y y y me entro a youtube y veo muchos comentarios de la gente en vez de valorar el trabajo quizás desmeritando lo que está haciendo amenaz y cuando debería ser lo contrario este muchacho está trabajando fuertemente y quizás aquí no lo estamos viendo tan presente pero amenaz y está viajando mucho promocionándose haciendo giras de promoción para que conozcan su música oigan un poquito de esto que lanzó amenaz y para que ustedes sepan por qué estoy diciendo que siento que estamos apoyando poco amenaz y oigan esto ¿entienden ustedes a qué yo me estoy refiriendo cuando les estoy hablando de que amenaz y amenaz y es una de las promesas de la música de RD ahorita da un palo mundial o siguen caminándose porque tiene canciones que han corrido muy bien como el solo me siento solo con Larry Over y el remix con Farruko y entonces ahí la gente dice ah amenaz y ¿por qué no se está apoyando a capacidad con la carrera de amenaz y está tranquilo sabemos que al principio su carrera tuvo un poco de impase pero amenaz y está tranquilo realmente y hay una cierta madurez en él como como artista y como persona me gustaría recibir algunas llamadas a ver qué la gente opina de esto yo siento que estamos siendo mezquinos con el nene la amenaz y 809-566-1045 Luis Nicor Porán el locutor del pueblo escuchamos la opinión de mis oyentes buenas tardes hello hola buenas tardes ok 566-1045 línea telefónica y los que están viendo el video también comenten ahí debajo y a través de mi podcast pueden escribirme su opinión a través de mi instagram el rey de las tardes saludo buenas hello ahora si como estas quien me habla mi amor yo estoy hablando y diciendo que estamos apoyando un poco a amenaz y que ustedes los fanáticos como que no están apoyando su música porque yo pienso porque mire alguna gente dice por mi barrio que es porque el psicotista no pero es una cosa no tiene que ver con otra y esos son temas personales de él hello si buenas hermano como estas brother bien de aquí de Villafar oye algo dímelo si pero pero estoy hablando en el sentido del nene hay que darle apoyo porque es música con calidad lo que muchos fanáticos están pidiendo exacto el nene es un tigre que canta bien hermano sabes que el alfa ahí hay un re humano bueno el alfa está fajado trabajando para él y le está yendo bien y cuando tú refieres a que la plaza es del alfa bueno pues así mismo como se apoya el alfa apoyemos a amenaza y a otros buenas tardes hello buenas Luis dímelo hermano quien me habla quien me habla aparte de la opinión del nene de amenaza quiero dar quiero dar otra opinión el cual quiero que tú hagas un debate como dije que somos y queremos escuchar al público espérate antes de primero dame tu opinión de amenaza voy con la amenaza lo que pasa es que estos artistas de aquí la mayoría los locales un enfocado en que su carrera es un instagram solamente quieren dar una promoción por instagram por ejemplo en el mismo caso de amenaza se han olvidado de que la televisión existe de que la radio existe tú lo ves muy poco en el medio entonces no hay amor no hay cariño en los barrios a un público que si le quiere pero pero por ejemplo un osuna no hace tampoco televisión por ponerte un ejemplo no es nada personal si no en ese punto te entiendo pero tú sabes como es el público dominicano si valoramos más lo de allá que lo de aquí tienes razón claro eso es típico porque como internacional si claro pero que pasa cuando te acostumbras a un público a que tú siempre vives saliendo por ejemplo a los barrios a tirarnos de fotos con ellos yo te ven en un centro comercial te ven activo por ejemplo siempre en la emisora y no visitar claro viendo algo a programas viendo siempre la televisión y tú desapareces de ese entorno para nada más dedicarte a hacer una promoción vía instagram ok hay un público hay un público que se te va a perder muy bueno tu punto y en parte te la doy porque también en el mismo caso de amenazí ha bajado un poquito la intensidad de como él se manejaba antes de hace unos meses eso quizá podría ser una razón pero te comparo hay otros artistas por ejemplo internacionales que no vienen aquí ni hacen televisión y la gente quema las canciones sino porque es la fiebre internacional y el término dominicano lamentablemente aunque suene mal apoyamos mal hay un lambonismo hay ya ya me decía que tenías un tema que quieres que yo debata aquí si una opinión bien tiempo mira cuestión a mí me gustaría que tú debatas este tema si lo puedes debatir en tu hermano programa donde vas también si pues no dímelo no importa después de la crítica oye ¿tú recuerdas cuando el alfa inició inició con Bubloy si luego cambió de productor cambió a DJ Plano luego cambió a Patio si y ahora está con Chael no no cambió a ¿a quién? a Nico Clínico si luego cambió a Chael el alfa ha acostumbrado al público y a nosotros los DJ a cada vez que hace 5 6 7 8 10 éxitos donde un productor cambiar de colores a otro productor bárbaro está bueno está bueno ese tema me gusta me gusta oye oye ¿por dónde vamos? para mí lo que le falta el alfa es cambiar ya los colores de un productor bueno lo dijo él gracias buenas tardes seguimos con amenazas y adelante mira te escucho te escucho te ha hecho eso la baja de amenazas es el propio egoísmo del dominicano estamos siendo mezquinos con ese muchacho que tiene demasiado talento si tú comparas una foto en amenazas con un Travis Scott o con un 50 Wap ¿qué diferencia tú le ves? a nivel de flow y cuidado a nivel de visibilidad ¿qué diferencia tú le ves? amenazita está bien ¿tú me entiendes? sí loco real real loco el Instagram de amenazas y disculpa que te interrumpa el Instagram de amenazas y tú entras y tú estás viendo un Instagram de cualquier artista internacional así mismo ¿qué es lo que pasa? que limpia que la música señores aquí hay un palo mundial que amenazas y acaba de tirar y no lo estamos apoyando ¿qué es lo que lo que me hace sentir mal de que hace días tengo esto en mente señores estamos exigiendo música de calidad la están haciendo y ustedes no la están escuchando hello hello adelante euro dólar activo euro dólar su opinión de este tema mire rey yo creo que pasa él tiene un tema con calidad mucha calidad muy extenso amenazas pero no le hace la promoción que tiene que hacerle no va a la emisora dale la promoción la gente se entera porque usted como locutor se encarga de darle de difundir eso pero no va allá y hace el treno en cabina de su tema le falta que le dedique un poco más de calor yo creo que amenazas debe mudarse a santo domingo y dejar santiago porque allá también se le hace la cosa un poco más difícil tiene que buscar la forma buscar la manera atención yo creo que amenazas debe pensar mudarse acá para que la gente por lo menos lo sienta en fotos con los tigres que aquí con fulano en ciertas colaboraciones donde él entienda que encaja porque le va a decir algo amenazas está un chisme lejos que muchos artistas de aquí del patio sí señores jame recordar un tema de amenazas y que me gustó pila escucha ¿cuál es un tema de amenazas